¡Hola chicos! ¿Cómo están? Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, por fin, por fin vamos a poder viajar en el Tres Maya de aquí de Playa del Carmen hacia Cancún y les vamos a mostrar cómo vamos, bueno, de entrada les puedo decir que a nosotros ya nos costó 99 pesos viajar de aquí de Playa del Carmen a Cancún, posteriormente vamos a llegar al ADO, vamos a llegar al aeropuerto y ya les voy a decir todo lo que pasa, por ahí al fondo se alcanza a observar uno de los autobuses que te llevan de aquí del Tres Maya Estación Playa del Carmen al centro de Playa del Carmen, o sea, a la terminal alterna del ADO, te cuestan 55 pesos mexicanos y los puedes adquirir en este pequeño módulo, aquí está, en este pequeño módulo, ahí están los horarios, entonces también lo pueden checar en línea, pero seguramente esto va a cambiar conforme pasen los días, esa es información que pues tienen que ustedes estar teniendo y obviamente lo vamos a estar actualizando toda esta información, porque ustedes ya sé que quieren viajar en el Tres Maya de aquí de Playa del Carmen a Cancún y si vienen también de Cancún a Playa del Carmen, pues quieren llegar acá y quieren saber cómo llegar al centro, pero observen, al fondo está el autobús del ADO, o de la compañía que maneja ADO, ahí está el autobús, estos son los autobuses, no sé si en el futuro los van a cambiar por los que dicen ADO, pero esos son los autobuses del Mayap, ahora sí, ahora sí, empezamos el abordaje, primero suben los de la clase Premier, ahora sí, somos los primeros en caminar hacia el coche 2, vamos a abordar, oficialmente es nuestra primera vez en el Tren Maya, así que vamos a disfrutar este recorrido, vamos a ver qué tal, para que ustedes se den una idea de la experiencia que no tuvimos, por acá viene la INE COTBAR, ahora sí, estamos muy cerca, estamos subiendo unas escaleras eléctricas, esta es la terminal por la zona de bajada, acaba de mencionar que también por aquí es la zona de llegadas, entonces, bueno amigos, vamos a vivir la experiencia, de hecho, les voy a ser honesto, es la primera vez que me voy a subir a un tren, nunca me he subido a un tren, lo único que me he subido más parecido es el metro de la Ciudad de México, pero, vámonos, ahí está, el Tren Maya, llegamos al Tren Maya, vamos a vivir la experiencia, Dragon 2, como bueno el Tren Maya, ese es el Tren Maya, buena tarde, gracias, cafetería por acá, está fresco, wow, el sanitario, puertas eléctricas, ¿cómo se abre? ¿dónde está? ¿dónde está? no, oh my God, ahí está, hay que apretar el botón, por acá, sí, no, el vagón 2, ¿cuál es? vamos, presionamos, ah, la zona de cafetería, por acá amigos, oh, por si queremos comprarnos un café, una mini tienda, por acá, vamos a ver, este es el vagón 2, y ahora sí, bienvenidos al Tren Maya, nos toca, aquí está, oh my God, miren, nos tocó este, sí, pero, pues vamos a ver qué tal, bienvenidos al Tren Maya, así nos vemos dentro del Tren Maya, nosotros, está bastante bien el clima, se siente frío, bueno, en esa parte no, fíjense que aquí se siente más caliente, aquí se siente más caliente, pero, allá donde nos tocó, sí, por acá sí, tienen este acordeón, nos va a tocar por acá, no sé si podemos ocupar esa, yo creo que sí vamos a ocupar estas mesitas, 4.39 de la tarde, vamos a ver cuánto tiempo nos hacemos acá en Cunha, miren, esta parte de aquí, pues prácticamente va vacía, de hecho aquí casi no se siente el aire acondicionado, aquí sí, aquí se siente el aire acondicionado, estos, no sé para qué sea, pero para algo deben decir, así es como se ve el Tren Maya, y vámonos de regreso, por allá, izquierdo, derecho, aquí andamos para ustedes, bajando el Tren Maya, ok, aquí me preguntan, que cómo se sienten los asientos, creo que se sienten bien, tienen estas mesitas, que se doblan, para sentar, tienen, también cuenta con, cargadores, por aquí abajo, ahí está, los cargadores, eso se agradece también, por si traes tu dispositivo, puedes cargar tu teléfono, aquí en la parte de aquí, miren, zona de cargadores, ok, ah, inclusive trae hasta para conectar, si traes tu laptop, y ese ha estado bueno, que le hubieran metido, también el conector de tipo C, pero bueno, también trae para conectar aquí, hasta tu secadora de cabello, aquí veré, asientos, pues más o menos, miren, nos sentamos por aquí, traen estos, para poner los pies, descansa pies, trae una, mesita aquí, una tabla, un equipo, para colgar algo, supongo, oh my god, miren, observen acá, un cenote gigante, parece eso, no lo alcancé a observar, estamos por llegar a la terminal de Cancún, por ahí hay más agua, entonces, miren, esta mesita aquí, para poner tu bebida, tu laptop, si vas trabajando, que se yo, la zona de pasillos, trae esta malla, aquí para meter tu reviso, el revistero, no sé cómo le llamen, trae su, descansa brazos, de este lado también trae, ok, miren, aquí está, entonces, digamos, que podamos ir cómodos, hasta cierto punto, aquí pues, le quieres quedar bien jetón, abajo, aquí trae esta mamija, y se recorre el asiento, bien, y así, digamos que puede ser, un poquito más cómodo, no estoy seguro, si para viajes largos, vaya a ser súper cómodo esto, pero, vamos a probar, habrá que intentarlo, lo que sí puedo decir, que esta parte de aquí, pues creo que tiene más espacio, que el avión, definitivamente, pues vamos a recorrer, ya estoy con la palanca, y así, ya tengo mucho más espacio, ustedes, que opinan, usarían el tren maya, vamos a ver, por acá, vamos a, reacomodar, pues tiene este, como especie de cojín, aquí, el maletero, la zona de maleteros, y bueno, por acá, sanitario, vamos a caminar, por aquí, es la zona de la cafetería, creo que es, no sé, zona de cafetería, ¿tienen sanitarios por acá? ¿sanitarios? este lado acá, ok, gracias, ¿los sanitarios están más para adelante? eh, sí, aquí tenemos el sanitario, aquí sí, ok, ok, perfecto, miren, esta zona de, ah, el sanitario aquí, a ver, ahí la, se abre, escuchamos, wow, todo electrónico, ese es el sanitario, bastante amplio, y para cerrar también con este, oiga, y aquí ya vamos, en el sanitario, cierra la puerta, ahorita es lo que todo, pues, la puerta es electrónica, se abre, y por aquí tenemos un espejo, y evidentemente tenemos, para hacer nuestras necesidades, vamos a salirnos, que se abre, y bueno, por allá, hasta allá adelante, va la cabina, aquí también, una especie como de cafetería, ok, las fotos electrónico, y la visa que tenemos, ahí es la zona premier, ok, así que esto se andará en el 3 mayas, y ya está 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 en el 3 mayas, ¡Suscríbete!